¿Hola? Ah, mi Elisa Ah, momento ¡Mamá! ¡Es la hincha pelota de al lado! ¡Qué idiota te va a oír! Dicen que lleven los ravioles, pero se lo consumió el agua y tiene demasiada harina Andá a buscarla igual y tenés cuidado de no quemarte Siempre tengo que ir yo ¡Llevarme una garradera, Matilde! ¡Se me va a quemar! ¡Que se coga! ¡Nos cortaron del agua esta mañana! Menos mal que las charlatanas al lado me imiten todo Yo hago puchero, ellos de puchero Yo hago ravioles, ellos de ravioles ¿Viste? La casualidad Ay, habrá oído Ay Dios, que no haya oído ¡Hola! ¡No! ¡Oyó! ¡La criatura estúpida! ¡Mamá! Dice Doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda ¡Minus válida, mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie! ¡Aprende y sola! ¡Oh!